Vamos a salvar el mundo Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Oromar Televisión y JG Producciones presentan Videocontrol Internacional Vive tu vida, dale alegría No pongas llenos, grita al mundo entero No más barreras, al sentimiento Darme el corazón es bueno ¡Aquívate! De corazón, de corazón, de corazón Hay que dar el corazón, sí Se perdió la fiesta, ven baila conmigo Esta semana en Videocontrol Internacional Tenemos un mix de talentos Les presentamos a Elianevan Pude componerlo con Faith Y gracias a eso, gracias a esa chévere amistad Que nació en ese momento de composición Me acerco un poco y tu paré Yo tenía la canción Se aprendió la fiesta Porque es mi letra en un demo Javier Neira Todos juntos en un programa especial Bienvenidos En este capítulo especial Iniciamos con el cantante ecuatoriano Baret El cual llegó hasta nuestro programa Con una nueva propuesta musical Bien mi querido Varen Nos encontramos en la calle Atanasio Santos En la ciudad de la Primera de Madrid Puerto Viejo Esta calle se ha vuelto muy popular Este sector Porque hay gente guap Mira a esa señora guapísima Que vaya con el caballero ¿Van a comprar pan, no? Bueno, van a comprar pan rico Allá la gente Para que vean nomás Aquí se ha hecho muy popular Allá está mi pana de Jogdo Lalo ¡Epa Lalo! ¿Todo bien? Los dos famosos también allá Esto es espectacular aquí El costillar Y mira, vamos a cruzar acá Vente para acá Vente para acá Vamos para acá Te voy a presentar acá Te voy a presentar acá Aquí es la tienda No sé si está un famoso entrenador de fútbol Que se llama Osvaldo Morelli Esta es la tienda de mi gran amigo El profesor Osvaldo Morelli Mira, a ver Ovaldo Ah, no, es foto Aquí está Osvaldo Este es mi pana Osvaldo Morelli Mira, en 1977 años Debuta en primera categoría De fútbol profesional argentino En el club atlético platense Y después te continúa En el club lanús y colegiales Me cumplió 15 años como joven Y ahora continúa como técnico de fútbol Él fue técnico de la Liga de Puerto Viejo Y mira todo lo que tiene Todos los artículos deportivos Por acá está la esposa Vengan para acá, mi amor Vente por acá La esposa Esta hermosa mujer amiga mía Entrañable, mi amor Bienvenido Le presento a Varek Hola, ¿cómo está? Bienvenidos, ¿cómo están? Ella es la señora de Morelli Amiga, ¿desde cuándo está este local? Que mi amigo quería ver cosas deportivas Aquí, chéveres, ¿qué hay? Bueno, nosotros abrimos Alrededor del 16 de diciembre Bueno, estamos contentísimos Porque nos está yendo muy bien Nos hemos hecho conocer Además que Boman es una marca Que está incursionando en el mercado Súper bien Oiga, nosotros nos vamos a comer Nos vamos a comer unos cangrejitos al frente Bueno, no cangrejitos Yo quiero comer unos chicharrón de pescado de camarón Muy bien ¿La invito para ir a la espera ya? Ya voy En este momento hago una gestión y voy Háganle, háganle Vamos a comer que tengo hambre, hermano Para que veas que aquí es el lugar Donde hay que venir a comprar las cosas deportivas Ahí hay burritos Aquí moritos y picados de carbón Acá el crustáceo cascarudo Aquí hay otro tipo de comida también Hay hamburguesas No, salchipapas Papas con chorizo Papas con huevo Y acá está Crab House Que son los mariscos Y algo más De donde yo quiero Que compartamos Porque Yo quiero Yo tengo antojo de marisco Yo tengo antojo de pollo Usted tiene antojo de pollo Y los antojos de pollo es riquísimo Ya, bacán Bien, ya estamos aquí en este lugar Que es famoso, se llama Crab House Y aquí están los dueños Mi gran amigo Preséntese ahí Dígale ahí Juan Emilio Mucho gusto, Juan Emilio Mucho gusto, Elizabeth Juan y Elizabeth son los dueños de este lugar Para que veas Ellos han crecido el emprendimiento acá Con los maravillosos productos del cangrejo Camarones Pescado Pero hay gente que no le gustan los mariscos Sí, sí, ahí estoy yo Él es incluido Pero la ventaja que tiene este local Es que también hay sanduchitos de chancho Sanduchitos de pollo Los jugos naturales tan espectaculares Que los hace la sobrina de ellos Es espectacular el jugo aquí Es increíble Qué bueno, los felicito Qué buen emprendimiento Sí, oiga muchachos ¿Qué les parece la visita de Baré? Un gran artista Acá de grabar con Aldo Ranks Me decías que te gusta mucho La canción de la que la escuchabas En la radio hoy día, ¿no? Claro Muy bien Me alegra Es un gusto que estés aquí con nosotros Le damos bienvenida Bienvenido a Puerto Viejo Bienvenido a Crab House Y muchos éxitos para ustedes Me encantó esta calle Cómo están todos emprendiendo Me fascina Y espero que les vaya muy bien De todo corazón Nos vamos a sentar Para disfrutar un poquito Voy a pedir A ver, ¿qué nos recomiendas? A él tenganle un sándwich de pollo Sin mayonesa Porque el chico es light Muy bien A mí me gustaría Unos camaroncitos No, no, chicharrones Como me hizo la otra vez con mantequilla Me voy a probar otra vez Con un pescadito también así Pero sin chicharrones Sino pescadito Así mismo como el camarón Ya, listo Perfecto ¿Le parece? ¿Con qué nos podemos acompañar eso? ¿Con papitas? ¿Con batacones? ¿Con qué? ¿Con batacones? ¿Con batacones? La gente Y la reactivación económica De Puerto Rico Qué importante que es eso Sentir la visita de nuestra gente Y que lo disfruten Aparte cuando estuviste ayudando También a través de la obra personal Que hiciste De tus visitas Sin asomar como artista Sino como amigo Estuviste por acá ¿Cómo sientes ver a Puerto Rico Ahora con esta reactivación? Bueno, quiero felicitarte Primero que todo Porque esa es la manera O sea, uno puede decir Voy a ayudar Pero la manera es actuando Haciendo este tipo de momentos Este tipo de mini promociones Porque sí lo son Son publicidad La manera de reactivar la economía Es muy importante El emprendimiento De apoyar la nueva empresa Porque esa es la única forma De salir adelante O sea, necesitaban Hay etapas para todo Necesitaban traer a tú Necesitaban traer Este, los diferentes materiales Pero ahora Necesitas una combinación Una fortaleza Porque de dónde vas a sacar De dónde vas a generar De dónde vas a retomar tu vida otra vez Y es a través de esto A través del emprendimiento Mi querido Vale ¿Qué hay Después De ese Dale la vuelta Que le dio la vuelta al Ecuador Y que te puso sonando En todo el país Con tanta efervescencia ¿Cuál ha sido la evolución hasta ahora? Bueno, he tenido canciones Que me han llevado A muchos lugares Yo la vi primero Que fue la última canción Que lancé En la primera etapa Porque yo tuve dos etapas Una canción que recorrí Perú, Panamá Costa Rica Estuve en el MIS Ecuador Luego regreso Con mi canción Bailando Que la tuve El año pasó aquí Estuvimos en el 2016 Y ahora Con mucha fuerza Con una canción Que me gusta mucho Por la parte musical Por el acompañamiento Por el feed Con los artistas Con los que estoy trabajando Que se prendió la fiesta Que es con Aldo Ranz Y con Juan Miguel Le da una onda Súper, súper urbana Súper natural Súper fluida Súper rítmica Entonces creo que eso Es lo que más me llama la atención Poder transmitir Mi mensaje de alegría Mi mensaje de disfrutar la vida Mi mensaje de prender la fiesta En cualquier lugar donde vaya ¿Cómo llega el junte Con Aldo Ranz? Bueno, en esta vida Hay cosas que se dan De coincidencia No estaba programado Hay cosas que yo no programo Para nada Y esta es una de ellas Yo tenía la canción Se prendió la fiesta Porque es mi letra En un demo Completamente diferente Al que escuchas Porque eran sonidos sencillos Desde mi teclado Yo tenía pregrabado Dije, bueno En algún momento Quisiera hacer un feed Tenía en mi mente Algunos artistas Y uno de ellas Era Aldo No sabía Si se iba a dar ese feed Pero yo dije Bueno, voy a intentarlo Como Aldo Tiene su manager aquí Y Juan Miguel también Les envié la canción Les gustó Me dijeron Déjanos analizar Déjame enviárselo A los artistas Para que ellos lo vean Les gustó la canción Coincidió otro elemento A Aldo Lo trajeron para septiembre El año pasado Para un evento Y en ese momento Yo le dije Aldo, mira Escúchalo Lo llevamos al estudio Así, de sorpresa Él escuchó la canción Y comenzó a improvisar Porque la parte de Aldo Es la única parte De la canción Que yo no he escrito Sino Aldo Fue el que En ese momento Se le ocurrió Tenía una melodía En la cabeza Pero él la comenzó Le dio otra figura Por supuesto La puso mucho A su estilo Y él improvisó Esa parte No estaba escrita En la canción Yo escribí Todas las otras partes De toda la canción Pero esa parte Es un aporte 100% de Aldo Ah, perfecto Bueno, me vas a tener Que contarme más también Eso del video de Liri Lo que lo hicieron Cómo lo hicieron Cómo fue eso De andar viajando Si estuvieron en la misma ciudad Si se juntaron Ya me cuentas eso Ya me cuentas eso Y también me cuentas un poquito De lo que es Tu vida personal Cómo ha cambiado tu vida Porque se habló De tu matrimonio Se habló de tu vida Y muy poco decían ¿Durará esto? Ya veremos Luego de lo que viene A continuación Para disfrutar de la comida Aquí que es espectacular Ya vas a ver Seguimos disfrutando De la visita De nuestro queridísimo Varek a Portobiejo En este día Más adelante En Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Como lo decía Uno puede tomar Cualquier otra decisión Pero si tomas mal La decisión de casarte Te fregaste para toda la Mi segundo sencillo Dime que esperas Regresé a grabarlo allá Pero con otro grupo de trabajo Que es Johan Rolo y Faith Entonces pude componerlo Con Faith Regresamos con más De Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Y ya estamos de vuelta Acá desde Crab House Aquí se come riquísimo Mira estos camarones hermanos Mira estos colores Mira estos colores de camarones Mira Te veo feliz comiendo Has pedido muy bien ¿Tú me comes camarón? ¿Sabes escoger? Sí, sí como No es mi favorito Pero sí, sí como Por supuesto que sí me gusta El ceviche Miren Cuando vengan acá Pueden comer pescadito Pregúen un camaroncito Wow Muchas gracias Muchas gracias Mira Mira que belleza Mira que atención Que nos dan acá Claro Es como para volver siempre Este lugar es maravilloso Bueno retomando el contacto Te casaste ¿Cómo ha sido tu vida Después del matrimonio? Muy bien Digamos que La más grande decisión Que tú tomas en tu vida Es esa El matrimonio Porque estás con la persona Que vas a pasar Por el resto de tu vida Y hasta ahora Espectacular Estoy seguro Que he escogido Una mujer maravillosa Carolina Me acompaña En todo el proceso mío Artístico Profesional Espiritual Es un complemento Verdaderamente Los dos Hacemos un buen junte Como dicen musicalmente Un buen pit Y como lo decía Uno puede tomar Cualquier otra decisión Pero si tomas mal La decisión de casarte Te fregaste Para toda la vida En cambio Yo me siento feliz Por haber tomado La decisión correcta Por estar con la persona Correcta Que comparte Mis mismos sueños Pensamos de manera Muy parecida Y eso es muy importante Oiga Y estamos a pocos días No digamos fecha Pero estamos a pocos días De que seas papá Así es Y es una hermosa niña Es una Es una tremenda bendición De Dios Primicia Si, si, si Es primicia Eso si se lo puede decir ¿Cómo se llama la niña Primicia? Alesia 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 Para que vean Alesia 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 Barexap Que lindo Que lindo mi Alesia Porque Alesia ¿Quién le puso el nombre? Los dos decidimos Comenzamos a escoger Los nombres Digamos que están en la onda También Los que más nos gustaban Amelia Nos gustaba mucho Alesia Romina Habían algunos en la lista Nos sentamos Nos sentamos y decimos ¿Cuál le ponemos? Y nos gustó Alesia A mis hermanos Que son los padrinos También les gustó Entonces como que hicimos Un consenso familiar Y ahí salió Que bueno Oye y también tienes Tu propio estudio de grabación Estás apoyando a talentos Artistas que quieren sobresalir También los estás apoyando Me cuentan Bueno hay muchos artistas nuevos Que he sacado Hay muchas canciones Me encanta escribir Componer Producir Pero seguir produciendo Que me busquen en Arroba Barex Records Pueden ver Toda la información Este En Instagram Y yo encantado Hago muchas canciones Tengo artistas Como Gilda Banchón Que es una excelente Artista La van a escuchar Y me fascina Me fascina poder compartir Aprendo mucho Cuando comparto Con artistas De menor edad O mayor edad O diferentes ritmos No eres clasista Eres muy humilde Aceptas el talento puro Venga de quien venga Si por supuesto que si Es que esa es la idea Es un compartir La gente no entiende El mensaje Uno va aprendiendo Desde el hecho Cuando estás atrás En el estudio Diciendo ok Vamos a corregir esta parte Esta parte Vamos a editar De esta manera Tu estás aprendiendo Y estás en algún momento Dejando una semilla En cada artista Porque le estás dando Tu consejo Y el artista también Te está diciendo algo Y tú estás aprendiendo Continuamente renovándote Entonces eso es lo que me gusta De la música Si en algún momento Dejo los escenarios O dejo yo de promocionar Estaría produciendo Estaría produciendo siempre Escribiendo letras Para artistas ¿Qué te ha parecido La atención aquí en la comida? También tu sándwich Está delicioso Me parece impresionante Me parece impresionante Agradecido Gracias por esta invitación Pero volver muy pronto Muy rico Sí, demasiado grande Yo soy demasiado flaco Y como muy poquito En porciones Así que Bueno Pero tendré que venir Más veces para comer acá Ahora Lo más importante Es terminar el recorrido nacional La primera proyección La segunda Grabar el video Lo vamos a grabar acá Va a venir Aldo Y va a venir Juan Miguel Pero sí La proyección Es ir a Panamá Hacer la promoción También de la canción Aprovechar la mano de Aldo Ya que él es un artista Muy querido En Panamá Entonces Esa sería mi proyección Estoy produciendo Otro tema Todavía no he decido cuál Pero estoy en tres o cuatro ideas Ah, qué chévere, qué chévere Miguel, gracias por habernos visitado Acá en Videocontrol Internacional A toda la gente que nos ve En todo el país Está vigente el material Está buenísimo El nuevo material de Varec Que se llama Se prendió la fiesta Y se prendió la fiesta Aquí en Videocontrol Para todo el país Y para todo el mundo Gracias por haber estado con nosotros Una vez más Varec estuvo visitándonos Como siempre Gracias Varec Dios te bendiga Más adelante En Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión ¿Te puede decir tu edad? Sí, sí Cumplí 23 el 16 de febrero Recién tiene 23 años En nuestro programa Videocontrol Internacional Les presentamos La hueca de la semana Hoy conoceremos Los ceviches de mami Y así es Ya nos encontramos Con Antonio Medrano Antonio Gracias por recibirnos En este lugar Que se llama Los ceviches de mami ¿Por qué los ceviches de mami hermano? Porque mi hijo le puso así Porque siempre comíamos En otro lado Y cuando venía acá Hacía los ceviches Mi esposa Mi hijo dice Estos son los ceviches de mami ¿Dónde adquiriste la experiencia Para estos ceviches? ¿Con quién adquiriste? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo fue? Mi esposa De buenas a primeras Se hizo Traía yo el pescado De la península Y Y Hacía los ceviches O sea Tu mujer es la que tiene El toque mágico aquí Claro Ella Y dime una cosa ¿Y estos ceviches ¿Cuánto valen aquí los platos? Porque a mí lo que me ha sorprendido Es que esto pasa lleno Y los precios son increíbles Aparte yo no creía Que el ceviche era tan bueno Cuando vine a comer Porque yo vine primero a probar Si era cierto El ceviche es espectacular Pero el precio me dejó atónito ¿Cuánto vale el ceviche pescado? Por ejemplo Dos dólares Dos dólares Un ceviche pescado De esta galería Increíble ¿Y el ceviche camarón? Cuatro dólares ¿Y el ceviche concha? Cuatro dólares ¿Y un mixto? Cuatro dólares también Oye increíbles los precios Y este Mira este chicharrón Mira este chicharrón de pescado ¿Cuánto vale? Cuatro dólares Oye ¿Y este pescado para nada? Ese vale El pescado para nada Cuatro dólares también Ya Jaira la felicito ¿Usted? Muchísimas gracias Su marido dice Que usted es la de la mano mágica Acá en esta hueca De video control En este Hemos venido acá No porque nos han recomendado Sino porque vinimos Y nos dimos cuenta Que el ceviche es muy bueno Y muy barato Sí Aquí apoyando a mi esposo Pues no Ya que en aquella ocasión Se quedó sin trabajo Pues había que sacar adelante A la familia ¿Pero usted se imaginaba Que iba a tener tanto éxito? No, nunca me imaginé Y estoy muy agradecida a Dios Y a la gente que me apoya Cada día más Ok A ver Antonio Ven a ese placer con su mujer ¿Usted le huye? ¿Usted se... ¿Por qué huye cuando viene su mujer? ¿Le pega? ¿Qué le pega? Oye Antonio Dime ¿De qué hora está abierto Y qué día está abierto esta cevichería? Estamos abiertos de las 7 de la mañana hasta las 1 y media o 2 de la tarde ¿Qué días? Todos los días si Dios los permite ¿De lunes a domingo? Sí, de lunes a domingo ¿Para todos los días trabajamos? Todos los días trabajamos Ya te vuelo una tarde ya se va a atender a su marido Así es ¿Y hijos cuántos hijos tienen? Tres ¿Tres hijos? Ahí se dedican a la casa ya Ahí nos dedican a la casa Dime una cosa La dirección Porque la gente me dice Por favor Cuando compartan este video Vean todo el video Vean los comentarios primero Porque tengo cientos de comentarios que piden la dirección Siempre decimos la dirección Porque la gente no ve todo el video O no ve los mensajes y los comentarios de los demás Dirección exacta para venir a disfrutar estos ceviches maravillosos A un precio espectacular Este delicioso ceviche pescado Que yo lo garantizo Vale solamente 2 dólares Traiga a su familia a comer Gente de todo el trato social viene acá El pescado 4 dólares El chicharrón del pescado 4 dólares Los ceviches mixtos 4 dólares Esto es increíble ¿El lugar exacto? ¿Dónde venimos? Puerto Viejo Ciudad de San Cristóbal Detrás de la escuela Enali Guillén Vélez Las calles Eudor Olor Y calle Juan Manuel Calero Esquina Ya, si te pierdes estás jodido hermano Justamente lo que vienes Cruzando por la calle Vas hasta el fondo Hay un semáforo Tiras gira de una a la izquierda Y te viene para el fondo 500 metros antes de llegar a la Universidad Católica Como referente 500 metros antes de llegar a la Universidad Católica Como es una vida no hay pérdida Es solamente una vida Oiga, lo felicito Antonio Muchas gracias por habernos recibido señora La mejora de la suerte Muchas gracias Oiga, se jodió Porque ahora si esto se le va a poner Esto de las huecas de videocontrol Es una locura La gente cuando ponemos las huecas Toda la gente viene Porque no promocionamos Ni apoyamos A la gente que no tiene talento Que no tiene capacidad Y que no tiene un buen servicio Así que sigan adelante Dios los bendiga Y espero que ve estos pases llenos Todo el día Ya, gracias a ustedes Por vernos hecho esta entrevista Y que sigan adelante ustedes también Bueno, vamos a ver Qué tan cierto Aunque yo ya lo sé Pero lo voy a hacer públicamente Para que ustedes se mueran De las ganas De ver cómo disfruten Estos platos maravillosos Aquí En Los Sediches De la mami Vengan Regresamos con más De Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión En este bloque De Videocontrol Internacional Nos encontramos Con un gran artista ecuatoriano Su nombre Elian Evans El cual llega Hasta nuestro espacio Con varias propuestas Internacionales Hola, qué tal amigos Bienvenidos a Videocontrol En esta entrevista Especial que tengo Uno de los grandes artistas De nuestro país Elian Evans Al fin te conozco hermano De verdad que Qué placer saludarte Tenerte luego Este gran trabajo realizado Has grabado con un gran artista Amigo de la casa También de Videocontrol Como es Fade Allá este colombiano Pero Elian Evans Cuéntale un poquito A los fans de Videocontrol En todo el país En el mundo Que nos ven A través de las redes Y a través de Oromar Televisión a nivel nacional En Manaví En Videocontrol Manaví Y en JG Radio Tu ángel La radio web Para todo el mundo Cuéntanos de ti Elian Bienvenido Bueno pues Es un gusto Estar aquí contigo Sé que Llevan haciendo Un muy buen trabajo Apoyando a los artistas ecuatorianos Y creo que eso es muy bueno Para que la industria Siga creciendo Y que artistas como yo Que somos nuevos Que llevamos un año Recién de trabajo Podamos seguir creciendo Y dando paso a paso En esta dura carrera ¿Dónde naciste? Nací en la ciudad de Ibarra No, no, naciste En un hospital En tu casa No, mentira Creo que en mi casa Ya, ya, ahora sí Bueno, nací en la ciudad de Ibarra Ya La ciudad blanca Es una ciudad que La mayoría es pintado de blanca Todas las casas ¿Se puede decir tu edad? ¿Perdón? ¿Se puede decir tu edad? Sí, sí Cumplí 23 del 16 de febrero Recién tiene 23 años Es como la edad de un pana Que gara la bandera de Manaví Puesta en una camisa Que se lo elevó El consejo provincial Pero igualito La misma edad tiene 23 años Oye dime una cosa ¿Tiene tu papá, mamá, hermanos ¿Cuántos son? Bueno, tengo ahorita solo Mi papá Vivo con él Mi madre falleció Cuando yo tenía 15 años Mi papá falleció Cuando yo tenía 18 Así que somos Estamos chullos Yo de padre Y tú de madre Y bueno, mi abuelita igual Viví dos años después con ella Pero recién se fue Entonces ¿Eres hijo único? Soy hijo único ¿Eres hijo único? ¿Y a qué se dedica tu papá? ¿Perdón? ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá era arquitecto Un poco le gustaba todo esto También Le gustaba vender productos Se me va ¿Por qué estudiaste arquitectura? ¿Quién te dijo Mente esta carrera tan difícil de la música? No, por el talento Y la pasión ¿De cuándo cantas? Unos 10, 11 años Ya Mi pasión por la música Nació con mi familia ¿Cómo? Mi familia me ponía La típica reunión familiar A cantar la mochila azul Y traen al pendejito A cantarlo de siempre Así nos dicen Así era Jorjito, mijito Jorjito, ven a mí Tóquese por favor El himno nacional del Ecuador El pasillo maná bien El piano Así me tenían a mí chiquito Me hacen cantar dos avallos Ah, entonces somos casi iguales Y bueno, ¿ya después de eso? Después de eso Empecé a investigar lo que es la música Géneros musicales Artistas Y los primeros Las primeras bandas o géneros que me gustaron Fue Blink 182 Green Day ¡Wow! ¡Qué rocker! Sí, entonces mi primer proyecto Bueno, todo independiente La típica En el colegio Fue una banda con mis amigos Una banda de rock Tuvimos como cuatro años juntos Nos dimos a conocer bastante en este ámbito ¿Cómo se llamaba la banda? Audrey Falls in April se llamaba ¡Ay! Está difícil eso ¿Cómo se comenzó? Está largo Oye, y dime una cosa ¿Quién compone las canciones? ¿Tú? Sí, trato de hacerlo yo Igual ¿Tocas algo? Tocaba Empecé como guitarrista En la banda Después nos quedamos sin vocalista Y cogí el micrófono Y ya pues me quedé como vocalista Chévere, chévere Y dime una cosa Musicalmente hablando Tú me hablas de que empezaste con el rock Tenías tu banda de rock y todo lo demás ¿Cómo decías meterte a este género? ¿Sabes qué? A pesar de que yo tenía mi banda de rock Y toda esta gente que me rodeaba Era muy cerrada y todo eso Yo escuchaba electrónica Escuchaba reggaetón Escuchaba las primeras canciones La gasolina de Dayanqui Ya Las primeras de Wisin y Andel Y todos me criticaban por eso Y eran Ah, sí, que mismo eres Pero la verdad Yo siempre he considerado Que la música no es Exacto Y todo tiene Su lado bueno Su lado malo Y hay que sacarlo mejor Y seguir aprendiendo Porque de todos los géneros musicales Se aprende Cuéntanos ¿Cómo se fue el acercamiento A este nuevo material? ¿Con quién lo producí? ¿Quién es el productor? ¿Quién hizo todo este trabajo musical? Bueno, todo Ha ido surgiendo poco a poco Desde mi primer sencillo Que fue Por Si Acaso Una canción que pude grabarla Con estos monstruos Del género urbano Como son Sky, Mosty, Bull, Nene Pude trabajar con ellos En mi primer sencillo Por Si Acaso lo hiciste en Colombia Sí, lo hice en Medellín En Infinity Music Y bueno Después de eso Mi segundo sencillo Dime que esperas Regresé a grabarlo allá Pero con otro grupo de trabajo Que es Johan Rolo Y Faith Entonces pude componerlo Con Faith Y gracias a eso Gracias a esa chévere amistad Que nació en ese momento De composición Nace este sencillo De Deseándome Que es una colaboración Con este mismo artista Oye, de verdad que estoy muy contento El video Cuéntanos el video El video lo hicimos En el mes de enero Lo vamos a poner ahorita Sí, sí En el mes de enero Y fue una experiencia Súper chévere Porque lo hicimos En un lugar Que se llama Guatapé Es en Medellín, Colombia Yo estuve en Guatapé Nosotros estuve en Guatapé Hermoso Hermoso Ahí había Shakira Entonces cuando íbamos llegando Le quedo mirando Tú de verdad Te estoy grabando Y te grabó la cara Todo lo que tú has dicho Y me dice Es que hay que venderlo Hay que vender Para que cueste el tubo Para que nos cojan el tubo Es mentira No, pero yo pude Ver algo real Que fue en la finca De Pablo Escobar Está cerca de ahí Eso sí es real Eso sí es real Y estaba hermoso Y justo estaba viendo La serie Narcos Así que quedó perfecto O sea, te sentiste Narcoidiotizado Exacto Yo decía Yo conozco ese lugar Oye, pero qué chévere Vamos a ver el video ahora Quiero agradecerte De habernos visitado Quiero invitarte A que formes parte De nuestro programa Queremos visitarte En Ibarra Videocontrol Entra un proceso De videocontrol Mi barrio canta Donde vamos a ir a visitar En todo el país Empezaremos por Maraví Buscando talentos De cada barrio Iremos a las casas Podrán compartir sus sueños Y queremos también Que nos apadrine Un artista de cada ciudad Así que tú eres El padrino ahorita De Ibarra O sea, tenemos que Hoy un día Que vayamos a Ibarra Tú te encargas De recogernos No, de recogernos Soy yo feo De recibirnos allá De enseñarnos Las huecas allá De ir a los barrios Con los artistas Y que promociones A los talentos Que tú conozcas En Ibarra Para que puedan tener Exposición a nivel Nacional e internacional Chévere Me parece buenísimo Sabes que Algún rato Yo igual pensé En algo así Y me acuerdo Que a un amigo Que sigue comunicación Yo le dije lo mismo Pero era en comida Que visite Todas las ciudades Y que un artista Le haga el recorrido Entonces me parece genial No, tú lo que haces Ver videocontrol Le has pasado el dato Oye, gracias por haber estado Con nosotros De verdad Muy felices Invita a toda la gente A que pida tu canción A la radio Señores Es un gran producto musical Es un muchacho Muy simpático Muy sencillo Muy agradable Está bien manejado Está bien promocionado No, es el momento Es el momento que nosotros Recibamos a nuestros artistas Del país Como los número uno Del mundo La única forma Que a nosotros Nos respeten como país Es cuando lo que hacemos Aquí en el país Lo respetemos Como lo primero En nuestra vida Nuestra primera música Nuestra primera ropa Nuestra primera comida Siempre volvemos El ecuatoriano Como lo número uno De esa forma Lo que nosotros digamos Será el número uno Para los que están afuera Recuerden eso El país debe estar unido No de pura palabra Hay que demostrarlo con hecho Por eso Esto es Ellen Evans Ya es un video obligado En Videocontrol Manadí Para que los pidan acá En nuestro programa todos los días En Videocontrol Internacional También podrán tener la posibilidad De tenerlos después Con mi arro canta Así que Gracias hermano Y en JG Radio Todo ángel pidan la canción también Sí, claro que sí No, agradecerles a ustedes Que siempre apoyan El talento ecuatoriano Y también a los que están Del otro lado Que como tú dices El ecuatoriano Siempre tiene que ser primero Así es Primero Despedimos aquí en Video Control Salud Video Control Video Control Desde hace tiempo Te observé Y tu sonrisa Me paraliza Tú me llevas a volar Y no puedo bajarme Miles de viajes sin ver Agua que no debí de beber Voy como un barco de papel Me acerco un poco Y tú nada de nada Te invito a un trago Y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Me acerco un poco Y tú nada de nada Te invito a un trago Y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Más adelante En Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Pero bien el lugar Anda bien Anda Cher Anda bien acompañado Usted corriendo Promotor Que anda usted Mi sueño es ese hermano Yo lo decreté Yo lo decreté Yo sé que me voy a ganar Un Grammy Yo estoy seguro De eso Esta entrevista Puede ser histórica Amigo Si usted está viendo YouTube Y han pasado 10 años Regresamos con más De Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Seguimos con nuestro programa Videocontrol Internacional Y en este vlog Les presentamos Al cantante ecuatoriano Javier Neira Javier Neira Hermano Bienvenido Nuevamente Hermano Que gusto de verte No te veía desde la vez Que andaba con el ukelele ¿Dónde está el ukelele? ¿Ukelele? ¿Dónde está el ukelele? Hermano se me quedo Se me quedo ¿Cómo se va con el ukelele? Ya no podemos cantar Contigo Yo quiero todo Si es contigo Ir al infierno Pero contigo Pero venimos con otro flow Hermano Venimos con otra Con otra onda Oye pero bien el ukelele Anda bien Anda chelele Anda bien acompañado Usted corriendo Promotor ¿Qué anda usted? Sí, sí, sí Ahora estamos trabajando Con Ronnie Que es mi manager Estamos contentísimos Armamos un nuevo equipo De trabajo Estamos renovados Completamente Hermano Estamos armando Un equipo grande Entonces Felices y contentos Oye Ronnie Te dijo que No te picaba la oreja Porque hablamos de ti Como una hora con Ronnie Me dijo Me dijo Ojalá hayan hablado bien Por lo menos Hermano Es eso Sí, bien No, sí Indudablemente Hablamos todo bien No se lo jamás Ronnie siempre habla Bien de mí Yo te conozco Y dice que No vas a hablar mal de mí Entonces No, sí Todo bien No, mentira hermano Todo posible Si usted le explicaba A la oreja derecha Tantas cosas buenas Que dijimos Eso, qué buena onda Y además me preguntó Echa el sabido El Manegra es el típico ¿No? ¿Y qué te parece Este artista Que es de Neire? ¿Cómo así? No, ¿qué te parece a ti? O sea, ¿cómo pasó? Un día me decía Yo te hacía pedazo Pero gracias Y yo hablé bien ¿No es cierto mi hermano? No, dije la verdad Bro, de verdad Que eres uno de esos artistas Que nos hace sentir Rubiosos A los ecuatorianos Yo particularmente Quería tenerte Medio control internacional Otra vez Porque eres de esos artistas Que fluyen Que fluyen como amistosos Como buena persona Como humildad No predica Sino que la practica Y eso es importante hermano Gracias hermano Oiga, y dígame ¿Qué ha hecho Desde esa fecha hasta acá? Trabajar y trabajar hermano Estamos contentísimos Con las cosas Que han pasado en mi carrera Te cuento que Bueno, me desaparecí Sí, como dos años No vine a Manaví Ya dos años Pero realmente Hemos trabajado muchísimo La última canción Que lancé Que fue No tengas miedo Se pegó muchísimo En Canadá Imagínate A ver, quedémonos Hasta Canadá Que se pegó en Canadá Porque yo ahorita Lo que quiero pegarme Es un Canadazo de comida Sí, un Canadazo de comida Tengo ganas de comer Y llevarte como un lugar riquísimo Aquí Manaví Porque aquí Manaví Nos hemos hecho famosos Por las huecas Ok, sí, yo ya comí un bolón Ah, ya comí Desayuné un bolón Ya hablaban de las huecas No, claro Ya hablaban de las huecas En Video Control Internacional Señores, entren a la fanpage De Video Control Internacional Verificada Y verán todas las huecas Porque ahora la gente Lo que hace es Antes de ir a comer a la calle Ven la Facebook La fanpage de Video Control Internacional Y dicen Ah, mira, ahí está Hay hartas huecas Eso es un hombre Eso es un hombre inteligente Hay que apoyar a nuestra gente Eso es En las huecas se come mejor Que en cualquier Y es gratis Nosotros le hacemos las notas gratis Pagamos lo que consumimos Nada Todas apoyando a la gente Me encanta Yo creo que De eso se trata De apoyar el talento ecuatoriano Que aquí tenemos un montón ¿Trajo plata? Sí, va Para pagar la hueca Ronnie Ronnie, trajiste plata Para la hueca Porque hay que pagar Aquí no es el retaquio De nada Eso tienes que hablarlo Con el manager Bueno, sí, yo te entiendo Pero vamos Deja el carro aquí Vamos aparte Vamos aparte Caminemos ratito nomás Oye, bueno ¿Y qué más? Bueno, aquí en la casa Martín Allá está mi hermano Martín Martín, Jara ¿Cómo estás Martín? Te presento Javier Neyron Oye Martín Gracias por recibirnos En este hermoso lugar Que es una hueca maravillosa Que durante el día Se ha hecho famosísimo Le pusimos la embajada De Perú en Porto Viejo Porque aquí está El auténtico sabor peruano Hermano La papa huancaina La papa rellena El ceviche en las mañanas Pero ahora me dicen Que están veniendo de tarde Cuéntanos un poquito Sí, ahora estamos abriendo Unas tardes De martes a viernes De 4 de la tarde A 6 de la tarde Por el momento Por las tardes Estamos ofreciendo Lo que es la papita rellena de carne Con la salsa de la huancaina Y los sándwiches De lomo saltado Que es un nuevo plato Que estamos aquí Me da hambre ¿Le hacemos? Me da hambre solo escucharte ¿Le hacemos? Le hacemos Oye, entonces ya saben Está hecha la invitación Aprovechamos para la gente Que nos visita en Porto Viejo Esta hueca está espectacular Ya vendremos otro día Para dar una hueca Para Biocontrol Manaví Pero por ahora Estamos invitándonos A todos los hermanos del país Que van a disfrutar acá Frente al Parque de la Madre Por supuesto Frente al Parque de la Madre Aquí los esperamos En Cebichería Perú ¿Cómo se llama la calle? Estamos en la calle Chile Y César Chávez Cañarte Chile, entre América Y César Chávez Cañarte Frente al mercado Frente al Parque de la Madre Que estoy pensando en el mercado Frente al Parque de la Madre Y ahí pueden disfrutar De este riquísimo ceviche peruano En las mañanas Con papá huancaina Y papá rellena En las mañanas También tenemos ahora Torrejitas de Choclo También que es un nuevo plato Que es una papita Con un ceviche Menos los jueves Todos los días Los jueves también ya Ya todos los días Ya estamos ya desatados Los siete días hermano Ya no tengo que esperar El jueves para comer O sea el jueves Ya no todos los días De siete días a la semana Vengan aquí a comer ceviche peruano Y de martes a viernes De martes a viernes solamente Martes, miércoles, jueves y viernes de tarde En la tarde exactamente De cuatro y media a seis y media Exactamente Y por las mañanas todos los días Perfecto ya lo saben Me encanta, vamos a ver Váganla maestro Váganle, venganse para acá Venganse para acá Hermano, ¿qué te parece mi gorra? Hermano, me encanta ¿Dónde la sacaste? Es un chico Javier Neida Que está ya posicionado Charge del Billboard Ganó Grammys Ganó todo Estamos haciendo esta entrevista Como para pasar después de diez años Cuando ya te cotizaron Todo el mundo Ya está totalmente realizado En diez años Mi sueño es ese hermano Yo lo decreté Yo lo decreté Yo sé que me voy a ganar un Grammy Yo estoy seguro de eso Esta entrevista puede ser histórica Conmigo Si ustedes están viendo YouTube Y han pasado diez años Y yo ya estoy muerto Si yo ya estoy muerto Estoy en Sierra Rueda No sé dónde esté Pero si estoy vivo todavía Me llaman Se ganó un Grammy No hace Yo tengo un amigo Que se ganó un Grammy Leímos la pata de la suerte Lo dijo ahí Yo leí la pata de la suerte A un artista colombiano Cuando no era nadie Llegó a Quito Y nunca se acordó De la pata de la suerte ¿Cómo se llama el pana? Fonseca Wow Sí, no se acordó Fonseca Ya mucha Yo me voy a acordar de ti hermano ¿Se promete? Eso, lo prometo aquí Te doy mi palabra Nos aplaudimos en los Grammy Pensando que se me iba a acordar Nosotros no se acordó Oye Javier Cuéntame un poquito De este material nuevo Que has realizado ¿Dónde lo grabaste? ¿Con quién lo grabaste? ¿Quiénes lo produjeron? ¿Quiénes son la letra? ¿La música? ¿Los arreglos? ¿Dónde? ¿Este? Bueno, yo fui el compositor Yo soy compositor Empecé a componer como a los 12 años Y escribí esta canción Hace más o menos unos 6 meses Es una canción muy real Yo creo que los compositores El compositor que te diga Que escribió algo Porque lo escuchó por ahí O porque le contó a un amigo Eso es falso Eso es mentira Los compositores hablamos Sobre nosotros siempre A mí Bueno, eso lo viví Porque alguna vez Estuve terminado con una novia Y eso yo creo que a todos Nos ha pasado Que terminas con tu pareja Pero que ruñísimo Por ese man estaba Perro así Arrastrado por ahí Y de repente te la encuentras Por ahí con el nuevo novio Eso es feo Eso pasa Y luego Pero tú como que te quieres Sacar la espina Porque sabes que ella Todavía se muere por ti Entonces le dices Cuéntale, cuéntale a ese man De los besos que yo te daba Cuéntale que conmigo Te la pasabas mejor Entonces es una especie De canción para sacarte Esa espinita Que muchas veces Te queda de una relación Y la grabamos acá en Ecuador El productor fue David Cañizares Sí, que produce súper bien Es un gran amigo mío también De toda la vida Además se sumó otro productor Que es Gaby Music Que ha trabajado con Con Daddy Yankee Con Don Omar Con Wisin y Yandel Con Farruko Él hizo Despacito Por ejemplo Él hizo Despacito De Luis Fonsi Que está muy pegado Entonces es un productor Ya de grandes ligas Me encantó trabajar con él Se sumó al proyecto Y la trabajó desde Miami también La mezcla y el mastering Se hizo allá en Miami también Y grabamos el video en Cuenca Que lindo que es Cuenca Vamos Cuenca Yo creo que vivimos en un paraíso hermano O sea Porto Viejo también es hermoso Yo creo que todo el Ecuador es hermoso Es el país más hermoso del planeta No hace falta salir para grabar videos Yo creo que aquí tienes todo ¿Me entiendes? Entonces yo soy un hombre muy orgulloso De ser ecuatoriano Y creo que es algo que tenemos que mostrarlo Todo el tiempo Y lo grabamos en Cuenca Así como casi todos mis videos Hay otro video que obviamente Se grabó en la playa también Pero lo grabamos en Cuenca Sale una modelo guapísima Una venezolana guapísima Que estuvo en el Miss Venezuela Se llama Flory 10 Y hubo muy buena química Fueron 3 días de rodaje Lanzamos el video hace 2 semanas Y ya tenemos casi 50 mil visitas Entonces Estamos contentísimos Es algo que no me esperaba Realmente es la primera vez Que tenemos una cantidad así de visitas En el anterior video Ya estamos casi por el medio millón Pero no tan rápido ¿Me entiendes? Entonces estoy contentísimo Con la acogida que ha tenido Cuéntale ¿Y sigues siendo de aquellos muchachos Que les gusta andar mochileando? Porque a los chicos les gustaba Conocer más ciudades Andar así ¿Tenías muchos sueños? Eso A mí me encanta hermano Yo realmente soy un tipo muy Muy normal ¿Me entiendes? Yo soy el tipo más normal del mundo Yo creo que Nunca he sido desesperado por fama Y ese tipo de cosas Eso realmente no es algo Que me quita el sueño Lo que sí me encanta Es la música Me encanta llegar a la gente Yo creo que todas las cosas Van a ir llegando Eso sí soy muy soñador Me encanta soñar Yo creo que eso no cuesta nada Y soy muy agradecido también Yo creo que el simple hecho De estar acá Sentado conversando contigo Es algo por lo que Uno tiene que agradecer Qué lindo Lo que a mí me cuesta Pero me gusta Y me encanta Es comer Y ya viene la comida peruana Aquí en la huella Que tenemos esta semana Espectacular Aquí la vamos a disfrutar Conmigo a ver Y la vamos a comer Ahorita Más adelante En Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Ya Me encanta Bendito por la ¿Por qué hay tres? ¿Perdón? ¿Hay tres? Ya te vieron con hambre Me vieron con hambre Eh belleza Te vieron con hambre A ver hermano Vamos a probar primero ¿Le parece? A ver Revisamos con más De Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Ya llegaron los que saben Cuéntale De los besos que yo te daba De las noches Estas son las papitas rellenas Que ya son conocidas ¿Estas qué son? Estas son las papitas rellenas Pero ahora se vienen Con rellenas de carne En la mañana son las de pescado ¿Ya? Estos son los Sandwiches ¿No? Ya ¿Por qué hay tres? ¿Perdón? Hay tres Ya te vieron con hambre Me vieron con hambre Eh belleza Te vieron con hambre A ver hermano Vamos a probar primero ¿Le parece? Ok Voy a probar la cucharita Acá está la cucharita Esa la voy a dejar Ok A ver Vamos a ver Vamos a ver cómo está esto Vamos a ver ¿Qué probamos primero? La papita La papita Yo le voy a poner pausa acá Esta vaina Ok A ver Papita Mmm Brother Que espectáculo Mmm Recomendado Al 100% Me encantó Cuéntale Que tú mis canciones cantan Que en la cama Tú me esperabas Dile que jamás sentiste Tanto prazer Cuéntale Por eso eran dos Por eso eran dos Ahí hay dos más Por si acaso Ay mi amor Dale a tu novio Que lo hago mejor Con él tienes frío Y conmigo calor Basta de mentiras No le hables de amor Sé que no Te lo juro que no aguanté la gana Está riquísimo Y no puedes comerte una Tienes que comerte tres Cuatro Son espectaculares El sándwich El sándwich 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 Ok Vamos a ver El sándwich vive con carne Campajada Mirá eso Vive el tomate Mmm Sí está Con un día de salir Pero no Mmm 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 Que yo soy tu hombre Y tú mi mujer Cuéntale Que tú mis canciones cantas Que en la cama Mmm 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 Estás teniendo la traducción aquí Espectacular Me encantó Me encantó lo que Bueno amigos Luego de Cinco papas Juan Cainas Una que se comió el cuarto No comí nada Te comiste una No comí nada Sí Oye pero si Pero si la mitad de te la has comido Es mucho para ti Porque tú eres artista Tú no Dame otra Porque no No me dejaron comer No Pero si tú eres artista No puedes comer mucho Claro Uno cuida la figura Uno cuida la Estamos hablando de cinco Papas Sándwiches No puede ser ¿Qué más te puedo decir? ¿Vieron la velocidad Con la que se comió Esa papa? Oye Me ha encantado traerte acá Qué buena onda Me ha encantado traerte Que vengas a disfrutar De las delicias De Puerto Viejo Con gente Que ha hecho patria aquí La familia de Martín Son peruanos Son jara Y son gente maravillosa El otro apellido es Laca O sea Jara Laca O sea Son peruanos de verdad Que vinieron hace mucho tiempo Y Martín era locutor de radio De hecho lo conocí como locutor de radio Martín Tiene una voz maravillosa Mi hermano Martín Oye Martín Gracias por todo hermanito De verdad muchísimas gracias Gracias por haber Dándonos la venida acá Gracias No muchas gracias ¿Cuándo vuelves a la radio? No sé todavía Lo que pasa es que no No hay tiempo No hay tiempo No hermano Pero créeme que estás en el lugar indicado Estás en el lugar indicado Muchísimas gracias A ti hijo Tajé A ti hermano Por la invitación A toda la gente de Puerto Viejo Que realmente se ha portado increíblemente Yo creo que los maravitas Son gente muy fuerte Muy amable Muy amigable Yo creo que es muy bonito Cuando llegas a un lugar Y te hacen sentir como en casa Yo aquí me siento como si estuviera en mi casa Muchísimas gracias de corazón A toda la gente Sigan pidiendo la canción Que la canción es para ustedes Mi música es para ustedes Y sigan adelante Que ustedes son un pueblo fuerte Y todos somos Ecuador Estamos unidos en eso Mi querido Muchísimas gracias Por habernos aceptado La invitación por haber estado En el videocontro internacional De Colomar Televisión Haber disfrutado Un lugar maravilloso Aquí en Puerto Viejo Muy sencillo Muy humilde Muy de amor Mucho de corazón Aquí la mejor gente Viene a comer en las mañanas los ceviches Y ahora en las tardes También lo harán Así que Javier Bienvenido siempre a Puerto Viejo Éxito en tu gira Donde vayas Y esperamos encontrarnos en algún día Quizás en un Billboard en Miami Quizás en un premio en lo nuestro en Miami Quizás en un Latin Grammys en Las Vegas Hacemoslo hermano Está decretado Vamos a trabajar por eso Siguiente entrevista la hacemos allá Muy bien Por allá nos vemos Dale Nos vemos allá Ay mi amor Dale a tu novio que lo hago mejor Con él tienes frío y conmigo calor Basta de mentiras no le hables de amor Sé que no me olvidas de al que ama soy yo Tú lo sabes baby Cuando él se va tú solo quieres verme Si tu corazón dice que vuelva suelve Esto solo es de los dos Sale De los besos que yo te da De las noches que te abrazaba Dile que yo soy tu hombre Y yo mi mujer Cuéntale Que tú mis canciones cantabas Que en la cama tú me esperabas Dile que jamás sentiste tanto placer Cuéntale 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 La próxima semana En Video Control Internacional Acompáñenos hasta Guayaquil, Ecuador Donde estuvimos junto al cantante Jonathan Luna Muchos años el poder tener Mi propio lugar de trabajo Yo que es mi liens y mi pincel Acompañamos al cantante Ítalo En su gira Me alegra el alma al llegar El artista ecuatoriano Sea de donde sea En este caso Es de Manaví Muestre su potencial La próxima semana En Video Control Internacional Oromar Televisión y JG Producciones Presentaron Video Control Internacional Donde se te haría Dale alegría Dale alegría Dale alegría No pongas frenos Grita el mundo entero No más barreras Al sentimiento Dale al corazón Éx,... Ayéz... De corazón De corazón Hay que dar el corazón Si... De corazón